¡Suscríbete al canal! Los registros más fuertes de energía que lanzan nuestra Tierra provengan de lugares como el Amazonas o Brasil, donde habitan la mayor concentración de seres vivos. Esta noche del sistema solar y el universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía nunca antes de vivir. Después de 15 años, diferentes caminos, conexiones, sentimientos y con llamas y corazones por todo el mundo, por fin se reencuentran. En un instante, romperemos juntos todo tipo de fronteras. Será una explosión de amor que retomará por todo el universo hasta el determinado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!